Abrázame Abrázame Que necesito del abrigo de tu piel Abrázame Y dime cerca que al oído Que me amas otra vez Abrázame Que de tu cuerpo y tus caricias tengo sed Abrázame Abrázame Porque aunque lejos siempre estuve Ni un momento me olvidé Abrázame Que hoy el amor un nuevo curso tomará Y de modelo no escribir yo quedará Porque si me fui tan profundo como el mar Abrázame Que en la tormenta de tu amor naufragaré Porque a mi Dios no acabaré de agradecer Que te haya puesto en mi camino Otra vez Abrázame Abrázame Que hoy el amor un nuevo curso tomará Y de modelo no escribir yo quedará Porque si me fui tan profundo como el mar Abrázame Abrázame Que en la tormenta de tu amor naufragaré Que en la tormenta de tu amor naufragaré Porque a mi Dios no acabaré de agradecer Que te haya puesto en mi camino Que te haya puesto en mi camino � otra vez